Tengo un momento para verte, eh, donde te suena tu boca Quiero ir a la luz de que me tengo peña y no tuve la noche entera Si me dice que si me viste pero pueda, si tu quisieras Si me canta de guía que me lleve tu brazo como tu peña Si me dice que si me viste pero pueda, si tu quisieras Tu trabajo siempre es consagrado Pero no me la bailo, seguro me la bailo Un partido más para caer, seguro que te caigo Como un cabrito de montona, la quiero como coca Si me imagino, no vaya con la solera La noche entera, la noche entera Anda a la somata para que juega un ploya Quítame toda la razona, no te lo hagas en la droga Tu te preocupa y la boya, de la noche entera Anda a la somata para que juega un ploya Y que va con la cara, suma acá, pa' que lo que tal no voy a hacer porque esta noche Quiero llevar, sé que vayamos bien, y yo voy a la noche entera Si me deseo que quiero quitar para afuera, no sé si tú quisieras ¡Venga a salir!